El S es la última que instaurará la ley marcial. Todos los residentes deberán presentarse en las zonas de cuarentena. Los altercados siguen por tercer día consecutivo. Joder, te quedo un poco flipado. La chiquilla aquí está... Da igual lo de la belleza, si la muchacha es atractiva o no, o sea guapita, es para que te dé ternura. Refresca y seguramente podrás verlo sin problema. Y si no, si te da opción, pues escoge otra calidad. Bueno, nos habíamos quedado aquí en el pueblo... Ya te vamos a subir el volumen del juego. Nos habíamos quedado en el pueblo de los salvajes top. Que habíamos cogido el coche y lo habíamos soltado después de conocer a nuestros nuevos amigos. Nos hemos cargado unos cuantos. Así que venga, vamos al lío. La herramienta de nivel 2... Muy rica. Nos han dado también lo de las bombas de humo. Bueno, nos han dado ahora. Muy bien, también muy ricas. Putos cazadores. Podríamos haber sido nosotros. ¡Oh! La cantidad de gente que no lo ha conseguido. Teníamos que haber dado la puta vuelta. Seguimos vivos. Más o menos. Yo es lo que comento Esta muchacha No me desafía Cada vez que me contesta A una persona mayor En la serie parece que va a escupir A las personas mayores Que las están cuidando Aunque sea por un trato Entonces yo creo que si podían Podían apuesto perfectamente a esta actriz Que menos agraciada Venga vamos a dejar de decirle fea Pobrecilla Aquí cuando nos Cuando nos descubren esto Cuando nos descubren Que Joel y Tess Habían estado en este grupo Atracando a la gente Inocente Y al principio del juego Nos describen a Joel Como una persona responsable Un padre bueno Que trabaja para cuidar a su hija Pues Descubren que las circunstancias Le han obligado a hacer eso Que es un hombre bueno Pero que Pero bueno ya está Son detalles que Te van cambiando la percepción De los personajes de narración Pero bueno ya está Y lo que iba a decir Es que Podría poner un personaje Un poco más feo Tienes que hacerlo más simpático Es como los gorditos Los gorditos Tenemos que ser más simpáticos Porque sabemos perfectamente Que en el aspecto estético La primera impresión Pues No tienes que ir de tu laco Por la vida Sino Tienes que equilibrar También son las situaciones Y la gente Pero O sea Tú coges y vas Equilibrando tu personalidad Según las circunstancias Porque la educación Está para eso Para evitar Conflictos De primera Vamos a coger el alcohol Pero tengo que por aquí Oye y aquí hay munición Y no puedo cogerlo A ver Está recargado esto Un segundito A ver Esto está recargado Esta que es la de corredera O cual es Si es la de corredera Vale vamos a tener El arma de corredera Y pistola Creo que tengo dos pistolas Que me falla un poco El mando Me falla el mando Un poquillo Vale Esta Creo que es mejor Creo que la tengo mejora Y el arco Lo tengo a mano ¿No? Pues venga Vámonos Vámonos Eli Vámonos Y aquí hay el bot ¿Qué es? Una nota ¿Qué es? Se vuelve loco el mando Oye No puedo coger eso ¿Por qué? Botiquín mejorado A ver Mejorado A ver A ver Vale Vale ¿Cómo está el mando hoy? ¿Mando está hoy? Locker Manual de Daga No, está el de Daga Era el manual Bueno, supongo yo que el botiquín No lo ha mejorado automáticamente Coño, que no quiero que saquen ¿Qué pasa esto? Vale Vale Un banco de trabajo Vale, ya lo hemos cogido todo Vamos a mejorar la arma Fundas de arma Tengo 78 La pistólica Que es la que tengo yo Ahora mismo Recarga Cadencia 30 Capacidad Vamos a mejorarlo un poco O mejor La escopeta ¿No? Espera Vamos a ver La escopeta De corredera Bueno Capacidad de recarga Retroceso A ver ¿Cuánto me queda? 48 ¿No? Capacidad Alcance No tengo ¿Cómo que no tengo? Ah, que necesito nivel 3 Pues capacidad De carga Bueno Vale Ya está Me lo conecto Puedo mejorar una habilidad Distancia del modo de escucha Velocidad de fabricación De curación ¿Qué pasa gatita? Mi gatita bonita Mi gatita más bonita Vamos a coger un mapa Vamos a coger el mapa A ver A ver Ya está Te quedo ya A ver Manuales Entrenamiento El mando está Pobrecillo Esta es la última Esta es la última La niña Es raro De que una situación Como esta De muerto Haga chiste Cosas así Pero Es una chiquilla No es Una entera Del partido Feminista Podemita No creo que esos chicos Estarían infectados No importa Sigamos en marcha Y ni nada Bueno Eli Hay algo por aquí Ni nada No hay enemigo Por ahora Vale De esto no me acuerdo Nada Aquí me dan Unas pocas casulillas Yo creo que es mejor Que cojamos Y eso Yo eso es lo que no entiendo O sea Hay infectados Que te oyen Y te revienta la cabeza Si te oyen Y la niña Todo el rato Intentando aprender Así No sirva Pero Otra cosa que está Que das por culo Aquí había Monstruitos Ni nadie Soy una Es que no me acuerdo Es que no me acuerdo Que había aquí A ver si dentro Algo Llevo Algún arma De corto alcance A ver Tengo un palo Tengo un palo Tengo un palo Que hay eso que si Oye Seguro que a Ellie Le gustaría Intento leerlo Pero ahora La salvaje Starlight Muy bien Tengo que leerlo Starlight Tengo que leerlo Y los mataron Y los muertos No los infectan Sacrifica unos pocos Para salvar a muchos Bueno Cuando ha pasado La pandemia Eso Eso que acaba de decir Nuestro querido Joel Se llama triaje Elegir La Mejor opción Entre las peores Pero que el triaje Que se hizo Bueno Tenemos que Seleccionar En este caso Pues han elegido La cantidad Que ¡Ey! ¡Custio! ¡Coño! Bueno Bueno A ver si no nos falla Mucho El mando Vamos a esconder Vamos a esconderlo Por aquí Llevo la Intentidad No 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 Me verán Si me tiro ahí Detrás del coche Poder Con El mando Yo creo que por aquí Estaba guay Uno vendrá Para acá ¿No? Si no Lo vamos a matar Con Esto Vale Uno menos ¿Dónde está el otro? No los veo Ah Están aquí lejos Vale Y abajo ¿No? Aquí ¿No? Viene para acá Creo que viene para acá ¿No? Ahí tengo que pillar Por sorpresa ¡Coño! ¡Levántate! ¡Cabrón! ¡Corre! ¡Corre! ¡Hostia! Que tengo el mando Reventado ¡Corre! 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 Me cago la masa Asco de tío Pero ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? A ver A ver A ver Ahí está Voy a meter Este en todo Lo gordo Venga Pues ya está Tengo que ir Más despacito ¿Qué mando este? ¿Qué? 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 No voy a decir más nada Del mando ¿Eh? Solo que Cojamos esto Chistú Catacama Cuidado Cuidado Vale Acostamos También Mola Y lo de la bomba De humo Nos puede servir Ahora Cuando entramos En la biblioteca Lo suyo Sería ir Con Esto Para las que lleva Este Lleva algo Ahí Lleva nada Al izol Lo hemos pegado Vamos a coger Un palo nuevo Y a este Recogemos La flecha Esto es una flecha Clavar Hemos perdido La flecha Vamos a perder La flecha Se puede subir Al autobús Por aquí En vez de Eli Que tengo que Echar un vistacillo Ahí Ahora parece que el mando Se ha puesto Mucho que ha aguantado Muchos años Hay que averiguarse Otro mando De Playstation 3 Espérate un momento Eli Que voy a mirar A ver si hay porquería Para la mochila Muy bien Muy bien Ah porque no hay nada ¿No? Bueno Eli ¿Qué querés? ¿Qué es eso? De Will Livingstone Sigamos Esto va a una niña Y le dice a su madre Mamá, mamá La comida está rica A lo que ella responde Pues repite Hija Mamá, mamá La comida está rica A ver ¿Qué le dice un tallarín A otro? Oye No es lo mismo Un libro de texto Que de texto Un libro Espera Lo he contado mal Deja que lo lea otra vez No es lo mismo Un libro de No es lo mismo No es lo mismo Un libro de texto No me estás poniendo triste Hasta poniendo triste Eli Deja de dar por culo Muy bien Y ponte Bomba de hombre Así son La mayoría De las zonas Este sitio Lleva ya Un tiempo Abandonado Aquí hay algo ¿Puedo entrar por aquí? No hay nada He dado un Es estético ¿Por qué no les daban Su comida? A veces No les quedaba La mayoría De las veces Se la quedaba A ver si podemos Hablar en la nota Muy bien Perdimos Troy Hill Ante las ratas Más miserables Que jamás Hayan portado Un arma Aunque Esos cabrones Son astutos Han robado Uno de nuestros Lanzadores de morteros No teníamos Ninguna oportunidad Con esto Y teniendo El strip En el bolsillo Ya controlan Todo el río La retirada Fue difícil Apenas nos queda La mitad del escuadrón Solo ruego Adiós Que Jeremy Y Van Estén vivos Se quedaron Tirados Al otro lado Del río Muy rico Una información Que nos sirve Muchísimo Ahí arriba No podemos subir Insisto Pero no se puede Vámonos Eli Eli Yo creo que aquí Había ya Enemigo Tú morirás Tú morirás Antes de que Nosotros Estar No sé lo que significa Estar B Star No sé Como se dice Como lo hagamos Ya sea Si yo también Pero guardaoslo Mientras atravesamos Esta zona Vale Vale Esta zona Era un poco Complicada Yo creo que Lo suyo Era irnos Por aquí Cuántas Dagas Tengo Una Tengo Por lo menos No tengo Una Vale Yo esto Me lo pasé Sin matar A nadie Después De morir Un millón De bazas Que tonta Podría haberse escapado Mientras otros dos La mantenían ocupada Saqué mi fusil Apunté la mira Esta cabecita Y boom Se acabó Vale Quizá deberías haberla acogido De fuera de los nuestros Y hablar Esta chica Nos habría matado Mientras dormimos Miren para acá Vamos a por este Vamos a por este Vamos a por este Yo creo que el otro No me ve Ahí A dormir A ver ¿Quién más viene? ¿Dónde está el otro? ¿Dónde están? Son tres Vale Se está mirando Al otro Hasta que no se mueva Nos ponemos aquí A ver si lo puedo pillar No Ya no me da tiempo Voy a lanzar Se fue la conexión ¿No? Es que claro Estoy con un bitrate alto Tengo que bajar el bitrate No No me ha visto No me ha visto Vas con el mando Y con Eli Me cago en Eli Hostia Con Eli Coño Me tengo que curar Pero ¿Quién coño Me ha pegado? Espérate Espérate Es que el mando Espérate Tengo que curar Arriba Y aquí Vale Me lo he cargado Pero Hostia Lo del mando Me está jodiendo un poco Y Eli Hostia A Eli Le pegaba de vez en cuando Una cuellejilla Vamos a coger Esto Nueva arma Y esta es más guay 9 milímetros Vale Me voy a quedar con la que llevo Vamos a coger El palo este Que parece más nuevo Que el que llevo Esto también Nos lo quedamos Vamos Somos ¿Por qué dices que la versión De Playstation No es la buena? Hombre Porque Eli Y Ellen Page Después la cambiaron Toda la versión Nos afearon un poquito A Eli Incluso las remasterizaciones La buena La buena Y aparte Que es la buena Porque uno Alucina Lo que hicieron Con Playstation 3 Que es la buena O sea Como Utilizaron El hardware De Playstation 3 Al máximo Hasta los bordes Ya Playstation 4 De Munger Hombre Pues con la cara Que tiene ahora Dice Ah Mola más Una Eli Con cara de Munger Hombre Tan mal te cae El Ellen Page Hombre El Ellen Page Aunque sea un Transformer Yo no creo Que sea tan fea Es una capulla Es una capulla Pero Hombre Es mucho más guapa Que la cara Que le han puesto después Yo es que soy Muy superficial Querido Zaleno Con cara de Munger Habría que definir Lo que tú defines Por cara de Munger Porque entonces La que sale ahora En HBO Que clase de cara Tiene Dice No es fea Es difícil de ver Mola más Una Eli Con cara de Munger Claro No es fea Es difícil de ver Ellen Page Es difícil de ver Es que la La de Juego de Tronos La gracia que tenía En Juego de Tronos No me acuerdo Ni como se llama Esa actriz No quiero saberlo Es que no quiero ver Nada más de ella Porque A ver Que Esto No sé si te acuerdas No sé No se hará De mi quinta Seguramente Se hará de una quinta Muchísimo más joven Activa Y Es inteligente Hostia Han salido Otros tres A ver Ese Espérate Vamos a la zona Esta Que el problema Que tengo yo Con el control ¿Dónde están? No sé Están Estos Bilipuartas ¿Dónde se han metido? Que la gracia que tenía La niña Que era muy pequeña Y parecía que estaba cabreada Y eso es gracioso Pero era la actuación El papá que le habían dado Que no le corresponde Era una niña pequeña Ahí vestía Que parecía Un asarvaje Tiene frente Como para aterrizar Bueno Es que lo de la frente Es que ahora es muy exigente Zalen Y así me gusta Así me gusta O sea Están en ese jefe ¿Dónde están? O sea Que se quedan allí Al fondo Este se queda allí En la puertecilla Por la parte izquierda Bueno Creo que estaban dentro ¿No? Estos ya estaban dentro De la biblioteca Esta Porque por aquí Ni nadie Vale Están fuera Este sale fuera Este parece que hace Una ronda Así por fuera Podría pillar a uno Si el mando No se vuelve loco Espérate Yo creo Que si me tiro Por aquí Ah no Están dentro Haciendo ronda Dentro Si me tiro Si te has de quitar Joder con la heli Hostia Yo creo que por aquí Era mejor Nos metemos ahora Por el medio Aquí Aquí Vamos a descansar aquí Cogemos La chorra esta Tiene frente Paterrizar Un 747 Esto no es muy exigente Esto no es muy exigente Bueno Nos quedamos aquí Vamos a planear Siempre y cuando El y no me de mucho Por culo A ver Vamos a coger ¿Qué hacemos? Son tres Nada más Luego la cosa Se pone más torrera A ver si viene Alguno por aquí Espérate Vamos A tirar Coño Puedo coger Las copitas Lanzar aquí Un coste Malota No vienen Por aquí no vienen Por aquí no vienen Pero vamos Vamos para dentro Vamos despacito A ver Que podemos Hacer No se Quedan Los tres Juntitos Voy a ganar aquí Eli No me empujes Hostia Es que me da mucho coraje Que las NPCs te empujen O estas tres Vamos juntitas Este viene para acá Si se da la vuelta O algo Lo puedo pillar ahora Mierda Ah Toma por culo Me lo voy a cargar A toda Hostia Toma por culo El sigilo Y todo lo que hay Es que Joel Es la hostia Joder Y hablan de la epidemia Pues la epidemia es Joel Vienen más Vienen más Hostia Por detrás Vámonos Vámonos de aquí Pero coño Corre Corre Te vamos a quedar Aquí un segundito Y ahí viene otro Uy Espérate Vamos a lanzar Una bombita Y ahora Una botella Venga ya Ha escuchado La botella Ve Ha escuchado La botella Eso es Ya está ¿No? ¿Quedan más? Hostia Vienen más Le daré Con En serio No te vas a asomar Vale Estoy yo Bueno Espérate Dale 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 Pero bueno ¿Qué te quita Joel? ¿Por detrás no puedes? No Aquí estoy Bien arrinconado Vale Vale Hay uno Y este se acerca Vale Me quedan dos cartuchitos Ahora este Hostia Que una puta Es la punta del juego Muy bien Eli Muy bien Ahora vamos a por culo Vale ¿A quién más viene? Tiene que venir alguien más ¿No? Ya he visto Y arriba alguien Estamos arrinconados En el mejor sitio del mundo Si no nos matamos al día Muy bien Eli Me ha sorprendido Me ha sorprendido Con su frente Ha sido capaz De echarme una manilla En vez de ponerse en medio Pero ahí hay alguien más ¿No? Estoy viendo Aquí una sombrita Bueno Venga Vámonos para adentro Ahora que lo tenemos Todo medio hecho Lo que vamos a hacer Ah, y no Pues no hay nadie ¿No? Porque hay nadie Vamos a ir al principio Porque sé que hay cosas Que coger Ahí arriba Hay unos cuantos Hostia Espérate Ay No sé si va a bajar Ese Yo creo que sí que baja Este juego baja de niveles Ah, pues no Y si no subimos Por las escaleras Lo que sí que debería Es de curarme Aquí abajo hay cosas ¿Eh? Me curro Tenemos A ver Que es lo que tengo Vale Ha recargado Tan lajo Yo creo que puedo Mirar por aquí Por aquí no me ven ¿No? Todavía ¿No? Si me ven Si me ven Hay un hueco ahí ¿No? Para arriba Pacito A ver este Eli Hostia ¿En serio Te vas a poner Me cago en la Hostia Con Eli Quítate de en medio No sé Quita de en medio Coño ¿Era posible que me tenga Yo que aparta Para que pase la Niña De la niña Hostia Que me adelanta A ti Me cago en la Ah Que no puedo subir Puta niña La niña De la frente La niña De la frente A ver Vamos a coger esto Con la niña Vamos despacito Vamos a ir Que por aquí Había cosilla Interesante A ver Yo creo que Desde aquí No me ven Había guay Con el techo Pero A ver Por aquí Hay alguien Vamos a eliminar Un montón de gente Y aquí también Hay cosas Pero no me atrevo Hay ventanas Y arriba Para que me vean No, no Venga Vamos Vamos A explorar Por aquí Un segundillo Por aquí No había nada No, no La niña Petarda Ya solo falta Que se ponga Sirva Por aquí De nada No hay Absolutamente Nothing Vámonos Vámonos Elige Deja de por culo Se lo abierto Vale Desde ahí No me ven Por aquí Hay algo Interesantoide No hay nada Vale Vámonos Pilla 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 Por la orilla Yo creo Que Yo prefiero La escopeta Lo que pasa Que como Me pido Un renuncio me cago en el mando 6 a 7 abro la puerta ahora que puedo más fabricado una bomba de humo ya voy un coste molotov coste molotov también mola ya está una vaga también pero bueno lo mejor de combate puedo mejor a esto no puedo me falta una cuchilla despacito despacito el hueco y sé que tenés cuidado con el hueco no puedo coger lo que hay allí allí hay una escalera por detrás detrás mía sigue mi rastro que llevo 10 años sin limpiarme el culo porque no encuentro el papel en el mundo este apocalíptico sigue mi rastro pero de atrás por aquí nadie me va bajarán ese de arriba es el más regulero que me estoy pensando la escalera de la izquierda a ver a ver que hay por aquí me he cargado un montón de gente a ver ¿este bajará o no bajará? parezco martes de 13 ¿este lo baja o no baja? me estoy pensando la zona de la izquierda esto que es una nota píllala vamos a ver ampliar todos los civiles que quieran convertirse en residentes deben realizar las siguientes verificaciones verificar es decir que el solicitante tiene una solicitud de FEDRA firmada y aprobada por el traslado a la zona de cuarentena y que se encuentra en la ventanilla de la comisión de declaraciones las identificaciones de expedición militar han de examinarse cuidadosamente con la base de datos del mando central yo no quiero hablar de esta mierda bueno, si esto es como lo de la OMS como lo de la OMS exactamente igual vale, vamos es que aquí me quedo muy muy expuesto aquí es que me quedo muy expuesto ¿dónde están? ahí hay uno yo creo que es mejor que me cargue acá vamos a levantar yo creo que no me oyen porque aquí abajo ni nadie me he cargado a todo soy es que yo es la hostia yo es la hostia vamos yo creo que por aquí con ese mero a tantos enemigos no puede quedar aquí hemos cargado prácticamente la población del pueblo este entero bueno, vamos a subir para arriba con determinación antes de que la niñata esta me dé mucho por saco vamos a subir hasta arriba a ver si me adelanta hostia me paga elen ha pasado ahí coño ha aparecido a toda niña si no me va a dejar disparar es que elen elen page tiene poder no vienen no vienen dice Mangespine ha canjeado publicidad lo de Mangespine 90 lo de la publicidad de tu canal pásame luego por el discord y yo luego hago publicidad de tu canal por aquí es eso podría gastar los Mangurriana en los mensajitos absurdos estos de del DST tengo que mejorar eso los mensajitos del Redding espérate un momentito elen ¿a dónde coño va elen? hostia estás en alerta ¿no? quieto 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 se mueve hostia no se mueve está ahí el tío quietecito aquí no lo veo espérate está ahí agachado lo he visto y agachado pero no se mueve es Mangurrián Mangurrián hacía tiempo que no le decía Mangurrián de la manera muchas gracias Mangastas por Mangurrián yo lo de la moneda eso se han calmado ¿o qué? hay uno a la derecha y otro que trae a la izquierda que no se mueve que da un mimo ¿dónde está? ¿viene para acá? pues si viene para acá lo voy a matar con la copeta no viene para acá ¿no? ¿dónde está? se ha quedado quieto está ahí está ahí se están coordinando los asquerosos vale pues vamos a ser más listos que ellos vámonos de aquí me parece que tienen ventaja vámonos por el otro lado che 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 vuelve al loco ya va ya se ha vuelto un poco loco vale como están allí las otras dos haciendo el mingui subimos por aquí cojamos la escopeta de hecho a ver que hay a ver sé que ahí hay una oficina a la derecha están allí están allí las dos ahí está está para caer va con él y me cago en la hostia acá ir para allá alguien tiene que ir para allá no puede ser ahí está un poquito más un poquito más ay si no se lo tiro directamente ala no le he dado le he dado le he dado en toda la cabeza viene viene alguien más ¿no? ¿por aquí? te ha dado más gente vamos a ir para el otro lado levántate Eli vamos por el otro lado ahí está somos me cago en la puta Eli Eli no me hace ni puñidero caso sigue el rastro de mi culo oloroso o sea después tenemos que explorar todo esto hay a ver hay alguien ahí arriba Eli no me adelantas no me adelantas por favor no hemos cargado que es un tercero y seguro que hay alguien más porque si no sonaría musiquita de victoria ¿no? o diría Eli algún chiste o se pondría a silbar vale me queda acá el pringado el pan tostado que es más solo me queda ese tío mierda vamos que me lo cargo a hostia a puñetazo de hecho él tiene mucha rabia patriarcal no está hablando con alguien hay alguien más no lo veo desde aquí desde aquí yo él no lo oye a ver en la escalera no a ver a ver si de aquí lo podemos no 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 me falla el mando vale no me ve ahí coño no tengo botellitas normales está por ahí no no hay más nadie ¿no? no hay más nadie lo mato un ladrillo a ladrillazo si no puedo dar con un ladrillo en toda la cabeza no hay nadie más ¿verdad? mira que si me pego una sorpresa y tengo más amigos a ver si viene para acá este no viene para acá hay dos formas de acabar esto venga venga acércate acércate por aquí ah esa es su ronda ¿no? esa es su ronda la hemos pechado la ronda hostia espera que no haya otro ¿eh? ¡eh! ¡coma! ladrillazo hemos estado cerca vale ya está ya y falta la música muy bien hostia hostia que suerte no no me han matado ni una vez buenísimo hombre también porque me conozco la zona esta porque cuando jugué hostia me mataron la de vez madre mía lo intenté con sigilo sin sigilo a disparo me costó un montón como ya más o más no me conozco esto que bonito que bien está hecho todo en la play 3 mi play 3 que va a salir volando está medio libita no lo escucháis porque la tengo lejos del micrófono pero tiene tiene potencia potencia como dice el otro potencia juegazo juegazo tengo que jugarlo en la play 3 con la play 3 a punto de salir volando o reventar porque es lo bonito es lo bonito del juego creo que se disfruta mucho ahora claro si el que no tuvo play 3 pues bueno lo disfrute donde pueda porque es un juegazo un gran juego un gran juego de un solo uso pero bueno que te apetece de vez en cuando echarle un vistacillo vale no hay más cosas yo creo que aquí había algo más no había esto no tengo una vaga tengo que gastarla vamos a gastarla me me molesta gastar la vaga pero bueno se vuelve todo loco Joel relájate vamos a coger cosas guays esto que es un mapa he cogido he cogido algo guay un mapa mapas de zonas perdidas área de la zona de cuarentena de Pichipur muy bien a mi Pichipur Pichipur me interesa muchísimo liberada no se que esto esto nos ayuda en algo esto nos da una información muy necesaria para cambiar el palo por esto si tuviese una tijera le hacía la mejor a ver me queda algo más por aquí nada más no vamos a intentar hacerle la mejor a a una daga necesito una daga para macho me tengo he dado una tijerita una tijerita lo que le gusta a Eli una tijerita bueno ya no ya no le gusta la tijerita ya no hace la tijerita ya utiliza su accesorio biomecánico qué te pasa cuéntame cuéntame los panaderos los panaderos son agitadores de masas tú lo tienes que saber loco tú lo tienes que saber a Eli panadera no no voy a escuchar estos chistes abajo creo que había más cosas guay vamos a mirar abajo antes de ir no a ver si nos hemos dejado algún medallón de esos de libélula o libélula a ver yo para mí la lo llaman los cómo lo llaman coño la ah mira ya tengo para hacer los luciérnagas pero yo para mí es más libélula no hostia me saltan otras tijeras Eli dame tijeriti dame tijeriti a cómo te llamas que no me acuerdo ya a Zaleno no le gusta nada Ellen Page a ti le gusta Ellen Page Manga Spain yo creo que yo creo que era guapa ahora Eli pues además Eli tiene este acierto parecido con el nombre del niño de este era guapa pero a mí la verdad que las películas y desde que era pequeña o adolescente porque Juno me pareció un hostia a ver una película entretenida un poco pero luego dices tú es que me acabo de tragar un panfleto político aquí un ideológico flipante una película horrible una niña que se queda embarazada y regala al chiquillo por decisión propia porque ella es así el niño es suyo y lo regala porque es suyo porque la esclavitud aquí existe y regala al chiquillo pues bueno más que no la da por vender la trozo es mi niño lo voy a ver en dos riñones de mi niño y ven dos es una película horrible lo que pasa que como está en tono de comedia pues te la tragas entera pero dice hostia dice hostia a ver qué pasa sí que ya sé que es por ahí se creen que soy tonto espérate que tengo que explorar si me he dejado aquí una billetera o algo yo creo que lloré más nada ¿no? esto que es botiquín estoy bien de salud no pues nada un botiquín no un ingrediente si encontrase unas tijeras podría hacer una mejora y para los chasqueadores podría tener una oportunidad si hay algo es que este juego mola mucho porque hay tantas cositas que mirad aunque ya las visto no se repiten ¿no? en otros videojuegos para rellenar las estancias más o menos se van repitiendo mucho pero aquí no se han parado han gastado el tiempo también se ve que este juego ha tenido un buen presupuesto ahora están diciendo que no que este juego no tuvo presupuesto que no que va joder tuvo muchísimo presupuesto ahora están diciendo no es que tuvo menos presupuesto que era segundo hombre pues claro joder si es que no era un éxito bueno venga vámonos los hermanos pizones eran unos hermanos y vente para acá vamos a pasar a otra zona estamos muy cerca del puente vamos a pasar a esta zona que es súper complicada de hecho espérate aquí hay alguien vamos a explorar por aquí a ver si se han dejado por aquí alguna cosa para ir a mali ahora puede silbar un rato tío a ver otros tres soldados muertos pero se ha quedado sin carne y todavía sostiene el cuerpo que bárbaro como es el cuerpo bueno es resistente silencio y tolerancia igual muerte ese mensaje muy críptico veamos a dónde nos lleva no hay nadie más cuidado con esas caídas a la saca estas casulas no van a estar muy potables las metas en la boca tendremos 10 casulitas todavía no podemos comprar vale esta zona me parece que era chunga si esta es la plaza aquí espero que no me maten aquí mucha plaza mucho a él creo que está en la placilla ¿no? abajo 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 vale todavía no me ha llegado a la plaza creo que no nos han visto pero que chulada es que yo esto me quedo alucinado vamos a seguir vamos a seguir sigamos vámonos 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 cantando los hermanos y son por aquí cosas antes de continuar morir por libertad Parece que hablan indio Muerte por libertad Ah, bueno, es que cojas porquería Bueno, Eli, ah, vale, que esta es la parte del hotel La parte del hotel, esta chulisima Esta es muy chula Dios, nos vamos a manchar los pantalones Eli, vente para acá Es verdad que esto no sabe nada No hace falta tampoco saber nada No puedo saltar tanto No, no salta, ¿quién te lo pide? Súbeme ahí para que pueda saltar Pero no veo la plataforma Hay una plataforma por ahí que flota Súbeme ahí, ¿ahí dónde? Hay una plataforma por aquí Ah, bueno, hay cosas guays aquí No hay nada guay Bueno, aquí hay paciencia y yo Pero bueno, qué clase de paillete Sí, venga Que sí, que ya lo he visto Que ya lo he visto ¡Hostia! Muy bien Está la cosa Complica ¿No queda subir? Espérate Por aquí no sube Por ahí no sube Tengo que ponértelo por aquí Una niña cabrinchosa Venga Venga No Espérate Yo quiero Yo quiero explorar esa parte No sube No sube Por donde su Podrá Vamos, Ellie Eso es otra cosa de la serie Hubiese estado muy bien Que cojan de protagonista Que Ellie es una secundaria No es protagonista Sí, es Joel Es parte del juego Que cambia el punto de vista Ella El protagonista es Joel Y es el personaje de Joel Y son secundarios Joel es una secundaria Importantísima De hecho es El leitmotiv de la serie Pero tendría que haber Contado la serie Y luego ya la segunda parte Ella es el protagonista Ahora yo creo ¿Me puedo montar aquí? No, yo no lo voy a montar aquí ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? Espérate que no me acuerdo ¿Qué coño tengo que hacer ahora? Espérate ¿Por dónde me metía yo aquí? Espérate ¿Hay por aquí alguna forma de entrar? ¿Algún lado? ¿Hay un hueco? No, no hay nada ¿Por dónde era? No, no ¿Qué es lo que ha dicho? Ah, mira Que hay cosas Hay cosas dentro aquí Ah, que era por aquí Como rico Solo café, dice Tío borracho Será mentiroso Ahí, alcohol A ver si podemos hacer Aquí Ahí Sí, vamos a hacer la variación Del arma este Ahí Y la próxima que hacemos Son una daga Porque aquí también Quiero que hay una sección Donde Chasqueadora ¿Hay algo más por aquí? Yo creo que no Espérate Ahí hay una puerta Yo no me he metido por ahí Por aquí, por aquí Y hay manguerriana Sí, y el y no me sigue aquí ¿Por qué? No sabe nada No se puede matar por el hueco Pues mejor Porque es un coñazo Se pone en medio Tía Y cuenta chistas Chungo Nadie de aquí No se ve Bien Cinta Creo que me falta Eso Me falta Pero necesito más Para hacer una daga Falta uno Una picecilla más Para hacer una daga Hay una daga Tengo una daga, ¿no? Será esta noche Vamos a tomar el punto de control Este He depositado Algunos suministros Adicionales En los apartamentos regales Están marcados Con una X roja Bien Este La direccional De la rosa de los ventos Yo creo que van con mayúsculas El control Este Y yo creo que solo es falta Ortografía Pero bueno Se lo voy a perdonar Es algo tan bueno Y porque No sé yo Como la Real Academia Coge el uso Y últimamente Pues Mete Mucha mierda Como Coqueta ¿Cómo es? Coqueta Coqueta Y un montón de mierda Pues Y hay que ver Que pesado Se pone Que el diccionario Recoge el uso No la obligación Nosotros recomendamos Entonces para que sea Un diccionario Hombre Y Vámonos Vámonos ¿Dónde está la papa? Sube Súper chula Súper chula Demasiado lujo Demasiado lujo Para mi especie Vaya Seguro que era bueno Esto Esto que es Bastante adelante En la historia Esto sale ¿No? En la serie Ahora hace la chorradita De No ya la he hecho En vez Ya la he hecho antes Está muy alto A ver Que podemos Encontrar Cuidadito Yo a ver Que esta parte Es chunga Hay una tijerita Ya no voy a hacer Mal chiste De Elliot Que le gustaban Las tijeras Vale Tengo una daga Pero tener dos Vagas Mucho mejor Que una Que el álgebra Dicen Que es cósmica Que se cumple En todos lados Eso es mentira El álgebra No es universal Igual que las axiomas No funcionan En todo universo Esto funciona En la luna También No En la luna No funciona Porque En la física cuántica No funciona Uno No es siempre uno Pueden ser dos En el mismo lugar No funciona No funciona En todas Hay esto Muy bien Hostia La ha dado La ha dado Muy bien Joel Vamos a investigar Un poquito Vamos a dejar Pobrecita Que haga Él es lo que quiera Una persona Con esa frente Son personas Cualificadas Para muchas cosas La frente Es símbolo De Tecnología Joel Es de los míos Eso sí Hay que tener cuidado Con Joel Que Joel Te despegue Una zona En dos minutos Te deja un pueblo Limpio Limpio Vamos Te saca la Ocupa En un instante Ya voy Ya voy Que estoy mirando Porquería A ver si encontramos Algo guay Macho El juego Es pesado Sigue 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 Una escalera Espérate Que me queda Esa zona Por Pichear Aquí hay algo Vale Ya está Ya le he mandado Estoy recargando La linterna Y me ha sacado El arco Me parece Estupendo Bueno Me ha sacado La escopeta Espero que no La dispare Si no me cuenta Vámonos No Colócala Y súbete Claro Le da la X 27 millones 37 millones De veces Le da Súbete Por arriba Empezamos Aquí Con la fiesta Vale Y allí No podemos Poner La escalera Bueno Vale Vámonos Despacito Ve con cuidado Por aquí Había gente Antes de continuar Echadme un vistazo Tenemos dos vagas Podemos hacer Un botiquín Bomba de humo Vale Tengo hecha La mejora de combate Pues nada Vamos a hacer Un botiquín A ver Podemos mejorar Algo Tenemos 25 Velocidades Fabricación No Eso Es un Así Casi Siempre Estamos Solos Cuando Fabricamos Vale Aquí Quiero que Cuando saltamos Voy a Este juego No es muy largo Siempre y cuando No te mate Pero si te mata Bueno Con la pistolita Hay un tío Al suelo Al suelo Pero ¿Y por qué Si pone delante mía? En cuanto se vaya Nos matamos Aquí Tengo que comprobar Otra planta Mirar Llevo tiempo Sin ver Un cascado Eso es porque Somos meticulosos Y vamos a seguir Siéndolo Venga Acabemos con esto Vale A ver Lo que tú digas Vale Ya está En modo Patrulla Hay que ser rápido Aquí Porque se juntan Acabas por culo Venga Ahora El siguiente Niña Cállate Vale Creo que Estas dos habitaciones Se juntaban Este viene Por la izquierda Vale Podemos ir por detrás No nos podemos Catar en el pasillo Porque creo que Por ahí Hay alguien Vigilando Vamos por este Mierda ¿Dónde va este? Vale Lo podemos pillar Lo voy a matar rápido Hostia No podemos Esconder los cuerpos Así que Tenemos que ir Hacia la derecha Ya tenemos Por aquí Vamos a ir Por aquí Después ya Exploramos No, no, no Barbarloco Vale Me quedan Esos dos Que a base De escopita Le podemos Dar un palizón Vale A ver Ese está solo No hay nadie más Ese está solo Y el otro No lo veo No me lo puedo esconder Joder No veo si Está solo Un asco No, no, no Está vuelvo loco Se vuelve loco Ahí No, no No lo veo Si no lo veo Aquí está El límite Unido ¿Viene para acá? ¿Dónde está el otro? Está arriba Buah Este Este está más muerto Cuanto se dé la vuelta Lo cargo Y si viene para acá Lo pillamos Siempre y cuando Eli Ah, toma Vento Joel Joel es un asesino Muy chungo En serio Porque es muy cruel Me cago en la puta Me pone muy nervioso En el PC Este baja ¿No? Baja Ok Hay alguien más Por aquí Ahí Necesitamos Una Contraseña ¿Ya que hay más gente? No No La gente Usted Sí Este es de arriba ¿No? Pues sí Vamos a ir despacito Hay alguien más por aquí Vamos a acercarnos Un poco Corre, corre, corre Ahí está Hola Hola Caracola Ah, toma Viento Ala Ya pues Sí, ¿no? Vamos súper A esta zona Ya Están bajando Me cago en la puta Vámonos Para abajo Hostia He cambiado mi arma Modificada Sin darme cuenta En algún momento ¿Esto qué coña es? Me he equivocado de camino Espérate ¿Dónde estoy? ¿Viene para acá? Para ir bien solo A este le vamos a dar un palizón En cuanto se vaya Para la derecha Chungo, ahora ¿Viene más? Vale, viene uno solo Compre una escopeta Hay que tener cuidado Que haya estado la escopeta Está solo, está solo Ah, toma Viento Pues ¿Viene alguien más? Pues, o sea Nos estamos colgando Toda la población De la ciudad esta Yo creo que ya está No No puede haber Mangorriado No, nos quedan más plantas Pero Ya vamos a registrar Eli A lo nuestro ¿Y qué hay por aquí? No hay nada No hay nada Estas son las partes Más guay Una vez que Superas los niveles Ponerte Ha echado un vistacillo Por todo Por aquí Ni nadie, ¿no? No, es un nivel Hay otro nivel Vale, vale, vale Bueno, que bien Estoy avanzando No hemos matado ni una vez A ver si encontramos La contraseña De Ni nada Por aquí ¿No? Y a ver Es un detalle Mucha gente dice Bueno, es que no es para tanto El detalle De colocar Las cosas Y contar historietas De que aquí se han Etrincherado De que aquí Había batallitas Eso Aunque tú No te quieras fijar Pues Enriquece la experiencia Ya dice Es que la experiencia No es para tanto Bueno Se juega bastante También en este título Es mucha historia Pero No es un juego Que solamente Tiene narración Si no Tiene mucha mecánica Bastante divertida Otra cosa Es que La gente Diga El mejor juego De la historia Ya Disfrutalo Tampoco Tienes que decir Eso Bueno Es muy bueno El rollo este A mí me encanta Estar en este mundillo Dando huertas Y mirando Las cositas Tampoco En este juego Es necesario Que sea lineal Porque tú Te imaginas Tener todo De la ciudad Y tenés que Y tenés que explorarla Que estaría guay Pero Sería interminable No te podrían contar Una historia Te aburriría A lo mejor Por lo menos En el momento Tampoco la consola Podía hacer eso Que por ejemplo En Red Dead Redemption Y por eso digo Que para mí Me parece Un juego Con un nivel más alto O sea Un poco mejor Que no quiero decir Es que también Son géneros diferentes Pero Si que tiene narración En Red Dead Redemption Tienen su historia Pero Un mundo abierto Enorme Ahora Al que no le guste El mundo De los huertas Vale Por aquí No nos vamos Ahí No hay nadie No hay nadie Bueno Espérate A ver si puedo fabricar Ahí Que claro También tengo El cable puesto Y se ve que El cable Cuando carga Hace contacto Lo que sea Y se mueve Y todo Acabo de quitar El cable Y ahora El mando Funciona bien Lista No, no Pero que todavía No quiero Que quiero registrar Esto Pero tengo En un segundo Si hay capsulita O algo Vale Que nos queda Por registrar Tengo otra vez Y a donde Lo hemos cargado No, por aquí Vamos a entrar Nosotros Vale Vamos a ver Tengo Tengo Jane Otra vez No sé Cómo lo he hecho Pero He intercambiado Mi arma Modificada O se ha gastado No me ha encontrado La La combinación Para la La fuerte Bueno Ya vamos Paso a otra zona Yo creo Que al momento La helica Lista Y detrás Mía Si Este Lleva Una escopeta Hay alguien Más Por aquí No No llega Aquí No Vale A ver Si tomamos Buenas decisiones Y no Nos mata Ahora Hasta Donde llega Este Ahora Se lo pillo Antes de que Venga Otro Lo van Corriendo Recuerda Amorti Vale Venía alguien Por aquí Tiene que Venía alguien Pero Hostia Ven andado Junto Viene Entra Vale Pues aquí La vamos a liar Espalda 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 Hostia Que Me cago En la Va Va Tiene que Tiene que Venir Tan Lajado O que No Están Aquí Hostia De verdad No se han Dado Cuenta Vale Mira Las dos Me da Tiempo Recargar Tengo que Hacelo Bien Hostia Que Hay Otro Corre 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 No No Vamos a curarnos Vamos a curarnos Vamos a ver Si me puedo curar Que destrozadorse Tío Joder Vale 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 Marda Hostia Que cabrón Pues si que Tiene razón Lo voy a ardar No viene A comprobar Está quietecito Ahí No me ha hecho Nada Está ahí Quieto Yo no creo Que se haya movido Está ahí Está ahí Está ahí Vale A ver ¿Quién más viene? Me quedan Tres cartuchitos Bueno Estos están Ya más que vencidos Este ¿Dónde viene? Este que viene Por abajo Vale Vamos a por este Rapidito Vale, y el otro ¿Ha subido ya? Vale Me voy a pegar con todo lo gordo A ver si lo puedo pillar ¡Hostia! ¡Hostia! Vale, me queda alguien más Es que yo creo que soy el malvado soy yo Sigo pensando que el malvado soy yo O sea, yo entiendo Que nos dan una especie de justificación Pero Madre mía, Joel Encima la niña está aprendiendo Bueno, vamos a darle Bueno, pues nada La pareja de la muerte Ahí está Vale, vamos a pararnos Hay alguien más por aquí escondido A ver, aquí hay cosas guays Un bate de beijo A ver Como estamos No puedo hacer la mejora Tengo una daga También guardarla También guardarla Me falta un trapo para un botiquín Esto en cuanto podamos Vamos a hacer una Que son súper útiles A mí lo de la bomba de humo No me convence mucho Y esto Vamos a cogerlo Que creo que no tengo nada Vámonos, Eli Qué cosas más bonitas ¿Quién queda por aquí? Por aquí Por aquí ni nadie Se oye un bazo He escuchado Ah, vale Te está sirvando Suena como una nave patrón Oh, más bien Como yo pienso Que estaría una nave patrón ¿A qué? Vale Vale Muy bien ¿Esto qué? Al bote Que te voy a hacer un botiquín Me voy a hacer un botiquín Ay, no puedo todavía Me falta un trapo Qué bono leche ¿Puedo fabricar algo? Para poder coger más cosas Lo tengo todo De la bomba de humo La azúcar Pero gastaría cuchilla La bomba de humo No me conviene Vale Aquí hay más Mangorriana ¿Qué cosa es verdad? Espero que sí Vamos, Eli Despacito Que hasta acabamos que Pasar lo nuestro A ver ¿Con qué arma Vamos a hacer todo esto? Hostia, bomba de humo Me falta una cuchilla Aquí No sé No sé, Eli Con cuidadito La niña graciosa La niña graciosa De la animación No son De medio Ternecilla Hay alguien por aquí Yo no veo a nadie Tiene que haber Alguien en la izquierda Yo creo que lo próximo Que vamos a mejorar Va a ser El tema de De hasta dónde se oye No, hasta dónde escucha El alcance Mejor que me cargaba Todo el pueblo De granujas De villanos Digo De nar Pero aquí No hay nadie No hay nadie No hay nadie Mil doritas Se han suicidado Bueno, es que en claro En este caso Parece que han optado Por la vía fácil No es fácil Para muchos Es mejor que dejar Que lo haga un chasqueador O un cacador Créeme No es fácil Esto es una caca fuerte No, no No lo vas A ver Yo creo que aquí Ya entramos en la fase De chasqueadores Que nos hemos cargado A esta gente De una forma espectacular Es espectacular Que va a robar Yo creo que es por el otro lado Es que por aquí Porque ni nada Ya hemos mirado Entonces por aquí Vamos a acabar Toda esta zona No Estoy por aquí Por aquí Y ya ni más nada No por aquí Yo creo que por aquí Había había alguno Ya hemos estado por aquí No, no máquina de café a ver si hay por aquí aquí las máquinas las regalaban por ahí arriba hemos estado por aquí no, no mira habitación ah si por aquí hemos estado no mira aquí hay algo me cura automáticamente automáticamente hombre unas tijeritas a ver cazamos no tengo para hacer hostia era para hacer la bomba no tiene que haber hecho el botiquín tiene que haber hecho la bomba acaba que hay aquí nada no hay nada que bonita pista por aquí queda algo ahí he cogido tijera en el cuchillo que diga esa es Eli no ese es otro tío no esa es Eli como que Eli no me ha acompañado esa es Eli pero es que Eli está aquí conmigo no se ha quedado ahí atrás y es raro que no te acompañe esta zona no no quiere explorar no niño a vente vámonos espérate por donde le echar ahora a ver por donde le echar no tú vente conmigo Eli no te quedas ahí atrás que me da repel ahí está ahí está la marca pero no es por aquí Eli que me he confundido que me estoy perdiendo todo el rato vámonos por aquí que por la izquierda por la habitación aquella que tenía una escalera por aquí a la derecha ¿no? o a la izquierda a que quiera vente Eli arriba vamos despacito vale pues lo vamos a dejar aquí ¿vale? llevamos casi dos horas una hora y cuarenta minutos no nos han matado hemos avanzado bastante y lo que voy a hacer es grabar aquí y ya continuamos el próximo día ya sé que he estado en sesión muy cortita pero bueno ya no continuaremos no pasa nada pero llega quinta semana hay vida el S es la última que instaurará la ley marcial todos los residentes deberán presentarse en las zonas de cuarentena y los altercados siguen por tercer día consecutivo y los altercados chau ha un un au ha de a